Este martes por la noche la policía arrestó al presidente del Banpro, Luis Rivas, a quien el régimen le imputa delitos de conspiración internacional bajo la llamada Ley de Soberanía que criminaliza la demanda de elecciones libres. Para conocer el impacto de estas acciones en la economía nacional a corto y mediano plazo, nuestro director Carlos Fernando Chamorro entrevistó al economista Rodrigo Quintana, exfuncionario del Banco Mundial y el BID, actualmente consultor económico en Brasil. Veamos lo que dice el economista Rodrigo Quintana. Rodrigo, las proyecciones del Banco Central e incluso de Funides este año indicaban una leve recuperación económica asociada principalmente al gasto público, al acceso de recursos externos, a las remesas y al dinamismo del sector externo de la economía. ¿Qué impacto puede tener el agravamiento de la crisis nacional, el hecho de que hoy hay 16 rehenes políticos en el país y que todo indica que vamos a unas elecciones sin competencia política? Sí, mira, Carlos Fernando, yo creo que antes de entender un poco los efectos de los últimos acontecimientos, tenemos que entender un poco cómo los inversionistas toman sus decisiones, no, y las hacen a partir de dos grandes grupos de variables fundamentales que son el costo capital y de operación y las expectativas y riesgos de los retornos. Entonces los riesgos pueden ser a nivel de empresa, de sector o a nivel del país. Con los últimos acontecimientos lo que estamos observando es que crecen un poco las expectativas de sanciones por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y con esto aumenta el riesgo país y disminuye a la vez las expectativas de retorno. Entonces esto hace que un inversionista piense dos veces a la hora de tomar una decisión. Entonces lo que se espera es que más que una fuga de capital como la que vimos en el 2018 con la crisis política, con el salido de la crisis política, lo que se espera más es una desaceleración, una parálisis, situaciones planificadas hasta que se baje la nube de humo de incertidumbre, ¿no? Que se esperaba que con elecciones eso pudiese resolver un poco esa incertidumbre más a largo plazo. Pero lo que estamos viendo es que todavía esa incertidumbre crece más y probablemente se ve una parálisis en las inversiones a corto plazo. La captura del doctor Luis Rivas, presidente ejecutivo del Banpro y el principal ejecutivo del grupo Promérica, ¿qué impacto puede tener en el sector bancario en las expectativas incluso del sector privado en términos generales? Le están imputando una investigación por delitos que no están asociadas a la actividad bancaria o a la actividad profesional de este grupo económico. Sí, primero que todo recordemos que Nicaragua viene de una serie de crisis, ¿no? Viene del estallido de la crisis del 2018, viene de ser golpeada por dos huracanes, viene de la crisis de la pandemia del COVID-19. Esto es lo que está sucediendo hoy en día, más que un choque, es un síntoma de una crisis política, ¿no? Entonces, en efecto, puede llegar a tener algunos efectos de fuga de capital y si nosotros vemos, por ejemplo, la tasa de ahorro en el país o inclusive de inversión que se estaba empezando a recuperar y lo que con el arresto del presidente de Bambos, lo que se espera es que esto se desacelere, no se va a volver a recuperar difícilmente. Yo difícilmente veo que existe una nueva fuga de capital, pero como mencioné, lo que más se espera es que la incertidumbre continúe creciendo. Hablando de efectos económicos inmediatos, a corto plazo, ¿qué se puede proyectar a mediano plazo? Por ejemplo, se produce una reelección del presidente Ortega en unas elecciones que nadie considera a nivel nacional o a nivel internacional, ni son justas, ni transparentes, ni tampoco competitivas. ¿Qué impacto puede tener esto en el entorno económico? Sí, mira, a mediano plazo todo va a depender de dos cosas. Primero, de los fundamentos macroeconómicos, ya no es el comportamiento de la tasa de inflación, tasa de interés, exportaciones, tasa de cambio y a la vez las especulaciones sobre el futuro, ¿no? Yo creo que un inversionista va a consultar con otro inversionista para ver qué es lo que están haciendo y lo que se va a empezar a dar es un comportamiento de manada, ¿no? A raíz de que aumente la incertidumbre. Lo que yo por lo menos esperaría es que muchas agencias de rating financiera empiecen a hacer revisiones a la baja del perfil de riesgo del país. Pero no, no espero que sea, espero que sean marginales, más que todo en comparación con lo que sucedió en el 2018. A largo plazo probablemente se den revisiones del perfil de riesgo del país. La banca multilateral como el BID, el Banco Mundial, el FMI, ellos revisan periódicamente la probabilidad de que un país pueda repagarse los préstamos y a raíz de que va subiendo la tasa de endeudamiento del país va aumentando el riesgo de que un país pueda pagar los préstamos. Entonces, muy probablemente continúen revisando los perfiles de riesgo. Y más que todo, más que fuga de capital, yo lo que veo que puede suceder es mucha fuga de cerebro. Nosotros vemos cómo en países como Venezuela, sobre todo, ha habido una fuga de cerebro tremenda que hace que la productividad del país sea relativamente baja. Y eso atrae más que todo capital de riesgo, capital extractivista, que no sientan bases, que simplemente buscan cómo extraer lo más que puedan de un país y después se pueden ir de forma bastante fácil. Entonces, lo que se espera ahí a largo plazo es que esto afecte mucho la productividad del país si no hay una solución política. Y lo que estamos viendo es que no va a haber una solución política a corto plazo, como se esperaba que pudiese ser el caso con unas elecciones limpias y transparentes. ¿Qué salida le puede ofrecer al país una reelección de Ortega sin elecciones libres en una economía abierta a los productores, al sector empresarial? Es decir, ¿qué sostenibilidad puede tener este sistema de una economía abierta, sin democracia, sin transparencia y bajo un sistema que prácticamente apunta a ser un partido único, un partido hegemónico bajo estado policial? Es difícil realmente que pueda ofrecer una solución. Yo creo que estamos yendo hacia un nivel de recuperación más que todo en forma DL, donde antes el país crecía a unas tasas de alrededor de 4 o 5% en la última década y vamos a unas tasas de crecimiento mucho más bajas, de 1 o 2% anualmente. difícilmente vamos a volver a aquel casamiento que había entre el sector público y el sector privado antes del 2018 y lo que se espera es que con fuga de capital, fuga de cerebros, la productividad sea menor y las tasas de crecimiento probablemente sean menor. Sin embargo, creo yo que hay que también mantener en cuenta que Estados Unidos, que es uno de los principales socios de Nicaragua, se está recuperando y probablemente también veremos un poco, una leve recuperación a raíz de las remesas, exportaciones de zonas francas, de exportaciones de abiricolas al mismo tiempo. Entonces, si bien no vamos a ver una recuperación muy alta, tampoco va a ser nulo. ¿Cuál sería el impacto neto si se puede evaluar de esta situación en la vida de la gente, de los trabajadores, de los trabajadores de la zona franca, del sector comercio o del sector turismo, que han sido digamos algunos de los sectores más afectados por la crisis de los últimos tres años? ¿Seguirá evolucionando la economía nacional hacia una tendencia de mayor informalización? ¿Qué impacto tendrá esto en el nivel de vida y en las condiciones de pobreza de sectores que han perdido sus empleos? Sí, sin lugar a duda, yo creo que detrás de las estadísticas económicas se esconde una grave crisis social donde la gente lo que hace es empezar a amarrarse la paz y empieza a recortar gastos en educación, en salud, en entretenimiento, sobreviviendo. Y eso también es algo que los gobiernos normalmente en una crisis económica suelen también hacer. Entonces, lo que yo preveo es que la gente se empiece a amarrar más la faja o tome la decisión de salir fuera del país, ¿no? A buscar mejores oportunidades, sobre todo cuando vemos una recuperación en países como en Estados Unidos y vemos de que ahí pueden haber un aumento de remesas, como hemos estado observando, que están creciendo alrededor del 17%. Entonces, yo creo que muchas de las decisiones que tome la ciudadanía es, o se queda en el país y se amarran la faja o decide salirse del país en busca de mejores oportunidades. Hola a todos, soy Camilo Egaña, de CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? un Lake. ¿Vale? ¿Vale? CC por Antarctica Films Argentina